Era en Numancia, al tiempo que declina la tarde del agosto, agusto y lento, Numancia del silencio y de la ruina, alma de libertad, trono del viento. La luz se hacía por momentos mina de transparencia y desvanecimiento, diafanidad de ausencia vespertina, esperanza, esperanza del portento. Súbito, ¿dónde? Un pájaro sin lira, sin rama, sin atril, canta, delira, flota en la cima de su fiebre aguda. Vivo en la tira de Dios nos goteaba, risa y charla de Dios, libre y desnuda, y el pájaro, sabiéndolo, cantaba.